Me llamo Jan Andrade, tengo 24 años, soy colombiano y estoy cursando mis estudios de maestría en París. A lo largo de mis estudios me he interesado por los efectos que la transición baja en carbono puede generar sobre las economías en desarrollo. En cuanto a mi país, la transición representa tres retos fundamentales. Primero, Colombia tiene una alta dependencia a las exportaciones de combustibles fósiles y una alta dependencia de los ingresos fiscales provenientes de estas actividades. Segundo, hay un decline gradual en las reservas de petróleo y gas. Y tercero, el país ha circunscrito una serie de compromisos ambiciosos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático para las próximas décadas. Por todas estas razones, me unió al proyecto GEMS. Es una herramienta que ha contribuido al entendimiento de cómo Colombia puede hacer frente a esta transición. GEMS es un proyecto que a partir de técnicas de modelación macroeconómica busca fomentar un diálogo de política pública entre distintos actores, academia, gobierno, cooperación. Sin más, vamos a hablar con mis compañeros desde Bogotá para que nos cuenten más detalles. Hola, Jan. ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo están? En la dirección de estudios económicos, una nueva herramienta ha sido el modelo GEMS, con la cual podemos ver cuál es la interacción entre la parte real de la economía y la parte financiera de la economía. El modelo GEMS en el DNP nos permitió responder muchas preguntas que antes no sabíamos cómo abordar, principalmente por la flexibilidad de la herramienta. Lo hemos podido acoplar con herramientas como el Global Bar, que es un modelo econométrico, o como el modelo Energy Scope, que nos permite hacer estudios de transición energética para alinear esa política pública en el país. Pero también nos ha permitido interactuar con la academia, en este caso la Universidad Nacional. Por eso, a continuación, quiero presentarles a Juanita. Hola, Gustavo. Ya no podemos darle más largas a una situación compleja que está viviendo el planeta. Entonces, en este sentido, pues son unos jóvenes que están, de alguna manera, utilizando las herramientas económicas para enfrentar una realidad que van a vivir, que estamos viviendo y que les va a permitir tener unas formas de abordar la economía para el presente y para el futuro. Hemos construido un lenguaje común. Y ahora, desde Hacienda, le damos la palabra a Diego Guevara para que nos cuente cuál ha sido esa percepción. Hola, Juanita. GEMS desde Hacienda es una herramienta que hoy han empezado a utilizar los equipos técnicos del Ministerio. En este caso, usualmente se utilizaba una sola familia de modelos de equilibrio general. También hace un llamado a explorar nuevos sectores exportadores, porque la transición energética en Colombia también debe ser una transición exportadora. Y el modelo GEMS brinda todas las capacidades técnicas para que estas políticas públicas se consoliden en las próximas décadas. La gente joven y muchos de los jóvenes que trabajaron en este proyecto, básicamente abren un camino hacia la modelación macroecológica en economía. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por el trabajo de estos años y también por las explicaciones tan detalladas durante la videollamada. Hasta luego. En cuanto a mí, el proyecto me ha servido para aprender muchas cosas en el transcurso de estos años. Académicamente me ha permitido entender la importancia del trabajo interdisciplinar para pensar los temas de transición. Que el diálogo que se ha fomentado a través del proyecto continúe para que el país pueda prepararse y hacer frente a la transición que se viene en las personas de clase. Gracias por ver el video.